Fiscalía apela fallo absolutorio de Santiago Uribe Vélez. Última hora. Historia de agenciapip.com La Fiscalía General de la Nación presentó un recurso de apelación para que el Tribunal Superior de Antioquia revoque el fallo absolutorio emitido el pasado 13 de noviembre de 2024 a favor de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El ganadero había sido exonerado de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, tras ser investigado por su presunta participación en el grupo paramilitar conocido como los Doce Apóstoles y el asesinato de un conductor en Yarumal, Antioquia. En el recurso presentado, la Fiscalía solicitó a los magistrados del Tribunal Superior de Medellín que revoquen la decisión de primera instancia emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia y que en su lugar condenen a Uribe Vélez. Por los anteriores puestos, se le solicita a la magistratura proceder a la revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, condenar a Santiago Uribe, señala el documento oficial. El Tribunal Superior de Medellín estudiará el recurso a apelación y emitirá una decisión final en las próximas semanas. Este caso ha generado amplio debate en el país debido a las implicaciones políticas y sociales que conlleva, así como por la gravedad de las denuncias contra el grupo paramilitar. El caso de los dos apóstoles Este grupo paramilitar operó en el norte de Antioquia durante los años 90, especialmente en municipios como Yarumal, Valdivia y Santa Rosa de Osos. Según investigaciones, justificaban sus acciones como una lucha contra la insurgencia y la delincuencia, pero se les atribuyen al menos 525 homicidios en un periodo de cuatro años.